Estamos hoy aquí presentes para presentar a dos nuevos jugadores jóvenes que se han incorporado en la parte final de esta liga apasionante, que es Oliver Torres y José Ángel Román. Estos dos jóvenes vienen con muchas ganas, con mucha ilusión. Yo creo que la parte final de esta liga les va a servir, espero que les sirva, tanto al Villarreal como a ellos para su futuro deportivo, que será un futuro deportivo muy bueno e impresionante. Y todo lo que puedan ayudar para ellos y para Villarreal, yo creo que va a ser bueno. El objetivo final de este club para este año, que al principio era mantenerse en la categoría, pero una vez conseguido este objetivo, tenemos que mirar cuotas más altas. Bueno, sobre todo dar las gracias al presidente, a su hijo, por la confianza que me dieron, por apostar por mí, porque vengo con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con ganas de aprender de estos jugadores, de seguir sumando en el equipo. Cuando me dijeron de venir al Villarreal, la verdad que no dudé ni un minuto, la filosofía de juego que tienen, cómo manejan todo el club, la verdad que me parece una forma increíble y por eso decidí venirme aquí, porque sabía que aquí me iban a cuidar bien, que me iban a tratar bien, que el equipo va a conseguir cosas bonitas y que seguramente así iban a estar muchos años en la alta categoría y seguro que pleando por cosas bonitas. Me gustaría dar las gracias al presidente y también al míster por la confianza que han depositado en mí de poder estar aquí y para mí es un gran paso el poder jugar en primera división y más en este gran equipo, que estoy acostumbrado a verlo por la tele y a disfrutar viéndolo jugar por la tele y ahora lo voy a poder hacer en el terreno de juego y nada, muy contento y muy feliz de poder aportar mis cualidades al equipo para, como ha dicho Oliver, estar lo más arriba posible y que son los objetivos del Villarreal. Gracias. 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 Gracias.